Hola, mi nombre es Leandro Tatone, soy doctor en Ciencias Biológicas y estoy a cargo de la parte práctica de la materia Elementos de Físico-Química Ambiental. Es una materia que posee una fuerte carga práctica coordinadas con los contenidos teóricos. Son cuatro horas semanales desarrolladas íntegramente en el laboratorio de la universidad. Con las prácticas de laboratorio se pretende introducir al alumno al uso del material de laboratorio, a las técnicas básicas del laboratorio como filtración, uso de balanza analítica, preparación de soluciones y principalmente a los métodos analíticos para la determinación de contaminantes. En la cursada realizamos determinaciones de parámetros físico-químicos clásicos de calidad de agua como sulfatos, nitratos, dureza total, demanda química de oxígeno, pH, conductividad, sólidos totales y oxígeno visual. A su vez se introduce a los alumnos en el muestreo ambiental, con las consideraciones y equipamiento utilizado para el muestreo de aguas, tanto superficiales como subterráneas, sedimentos superficiales y sin profundidad, suelos en general y aire. También se introducen a los estudiantes a dos grandes grupos de contaminantes, los denominados metales pesados y los contaminantes orgánicos, en donde evaluamos su origen, distribución, transporte, degradación, toxicidad y destino final en los distintos compartimentos ambientales. La materia concluye con un informe final, grupal, basado en los análisis realizados en los trabajos prácticos por los alumnos con muestras ambientales reales, cuyo objetivo es que los alumnos realicen una interpretación de los resultados obtenidos utilizando el formato de un trabajo científico. Bueno, eso es básicamente el contenido práctico de la materia, que en general resulta muy interesante para los alumnos. Eso es todo. Nos vemos en tercer año.